Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy les traigo unos rituales fácil y rápido para el día de San Juan Bautista, celebrado el 24 de junio. San Juan se celebra con grandes fiestas con comidas, ofrendas, toque de tambor, procesiones, entre otras cosas. Los principales países que celebran son España en todo el territorio de España, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela, en donde sus festividades son en grande. Pueden llegar a durar hasta 5 días celebrando San Juan, dando inicio el 23 de junio, donde se disfruta de una noche de tambores en la que se conmemora el nacimiento del santo. Esa noche pertenece a la vigilia del santo y a las actividades que preceden a las festividades del siguiente día, donde se inicia con una misa solemne que da pauta para un nuevo repique del tambor que dura todo el 24 de junio. Los devotos agitan pañuelos de colores en agradecimiento al santo. Son muchos e innumerables los rituales que se celebran este día. Yo hoy solo traigo unos cuantos. Ritual número 1. San Juan bendice el agua comenzando en la noche de la víspera y en su día. Se le llama el ritual del baño bendito. Solo se trata de ir a darse un baño, ya sea en el mar o en el río, a las 12 en punto de la noche del día 23 para el día 24 de junio. Quien se bañe en ellos tendrá felicidad y salud durante todo el año. ¿Qué es lo que deben de hacer? Deben de estar antes de las 12 en el lugar donde ustedes van a tomar el baño, sea en el mar o sea en el río. Deben de meterse a bañar y al salir no deben de mirar atrás, deben de secarse, vestirse e irse. Muchas personas se quedan a compartir y esto no está cierto. Deben automáticamente al salir, secarse, vestirse e irse. Obligatoriamente todos tienen que tomar baño, sea la persona que los está llevando o los está acompañando, porque las personas que se meten a bañar retiran la suciedad de su cuerpo, ya sea brujerías, maldiciones, envidias, problemas de salud, retiran esto al tomar baño y las personas que están por fuera simplemente observando recogen todas estas malas energías. Así que es obligatorio a que todas las personas tomen baño. Recuerden que al darse el baño deben de pedir por ustedes, por la salud de ustedes y pedir que sea el agua que los bendiga y los limpie de todo mal y peligro. Recuerden también decir su nombre completo y decirle a San Juan por favor que los bendiga. También se riega agua común a las plantas y árboles que estén en el exterior para bendecirlos al igual que a las casas y los carros. De igual forma a las 12 de la noche van a agarrar una manguera, quien pueda hacerlo, agarra una manguera y va a rociar su casa, su carro, sus plantas con la misma finalidad de que sea San Juan quien los bendiga. De igual forma dirán, por favor San Juan bendice esta agua para así bendecir mi casa, mi carro, etcétera y todo aquello que ustedes quieran que sea bendecido por San Juan. Ritual número 2 Ritual de amor. Este es uno de los días más importantes para los rituales de amor. En este día se hacen pociones, polvos, baños y se utilizan en estos rituales para la atracción de la pareja, todo lo que tiene que ver con el ámbito amoroso. Para los hombres y las mujeres que quieren tener una relación bonita de pareja, no tanto por la parte carnal, sino más bien basado en los sentimientos, el amor y el cariño, es bueno realizar el ritual en este día. Y van a realizar lo siguiente, van a agarrar un recipiente, puede ser hasta un envase de estos que ustedes lo piquen y en él le van a colocar pétalos rosados, unas hojas de llantén, agua y un chorrito de miel. Estos ingredientes los van a agarrar, los van a estrujar como lo hemos hecho antes en otro de mis vídeos y una vez que hayan estrujado los pétalos y el llantén que hayan sacado todo su extracto, lo van a colocar afuera donde ustedes puedan para recibir sereno, de igualmente a las 12 en punto de la noche del 23 para el día 24, para que esto se serene y sea bendecido por San Juan y lo dejarán allí hasta aproximadamente las 7 a 7 y media de la mañana para que reciba los primeros rayos del sol del día de San Juan. se van a dar un baño con este preparado, las personas que puedan echarlo en una bañera y meterse con su pareja sería lo más indicado, el que no tenga bañera pues simplemente se lo echará encima tanto usted como su pareja, las personas que por algún motivo no pueden incluir a su pareja pues lo realizarán solos, este baño va desde la cabeza, qué es lo primordial aquí, uno mentalizarse, en qué es lo que ustedes desean para su relación, dos visualizarlo, le pedirás a San Juan que te conceda lo que deseas tanto para ti como para tu pareja y tu relación de pareja, ojo nombrarse, decir su nombre completo, tanto tanto el nombre de ustedes como el de su pareja, tratar de que todos los ingredientes por favor sean par, ejemplo 10 pétalos, 6 hojas de llantén y 2 cucharadas de miel, números pares que cuando los divides por la mitad sean impares, me explico de 10 dividido por la mitad, 5 de 6, 3 de 2, 1, ritual número 3 y es para el cabello, este es uno de los mejores días para cortar el cabello y que nuestro mejor atractivo sea el cabello para lucirlo sano, bonito y fuerte, es lo más fácil y sencillo que hay simplemente deben de cortarse el cabello, deben de cortar las puntas de su cabello en este día, pero hay un pequeño detalle y es que nadie les puede cortar el cabello ustedes ni nadie les puede poner la mano encima en su cabeza en este día, así que deberán de hacerlo ustedes mismos, no necesitan hacerse un cambio drástico ni un corte drástico, simplemente cortar las puntas de cabello en este día, nuevamente le pedirán permiso y la bendición a San Juan, se nombrarán y pedirán para que su cabello sea frondoso, fuerte y saludable, recuerden decir su nombre completo, ritual número 4, la hoguera, para este ritual sólo debemos de acercarnos a una de estas hogueras que son realizadas en homenaje a San Juan y escribir tus deseos en un papel de estraza, un papel lo que llaman papel marrón, las bolsas de papel que vienen a sustituir las bolsas plásticas, eso es papel de estraza y van a colocar sus deseos, un deseo por cada hoja, son tres deseos que deben de colocar y esto simplemente deben de agarrar, doblarlo y llevarlo a quemar en la hoguera, simplemente lo colocan y lo queman, me explico, un deseo por cada hojita, por cada retazo de papel, o sea que son tres hojitas y un deseo por cada hojita, lo doblas y lo quemas, si este deseo es en relación al amor y la pareja pues tienes que sustituir el papel de estraza por hojas de llantén, esto lo escribirás con un bolígrafo o con un marcador y colocarás tu deseo sobre la hojita de llantén y será la hojita de llantén que colocarás a quemar en la hoguera, nuevamente pidiéndole a San Juan que te conceda tus deseos y si es a nivel amoroso que te bendiga tu relación y te conceda tu deseo amoroso, recuerda nuevamente para este ritual decir tu nombre y si es a nivel amoroso tu nombre completo y el nombre de tu pareja, ritual número 5 y último, cómo hacer tu propia agua bendita, sabemos que San Juan bendice el agua entonces qué debemos de hacer, debemos de agarrar un recipiente o un balde con agua que esté abierto preferiblemente de boca ancha, algo así como este y le colocará su agua y lo van a colocar al sereno, de igual forma entre el 23 al 24 de junio a las 12 de la noche, luego deben de retirarlo antes de que salga el sol preferiblemente deben de taparlo con una tela de mosquitero parecida a ésta para que no le caiga ningún tipo de animalito y quede protegida el agua pero al igual el sereno pueda entrar y si tenemos animalitos de estimación que no metan el hocico para beber agua de su recipiente, no importa dónde coloquen su recipiente lo importante es que lleve el sereno, si tienen una ventana pues colóquenlo en una ventana, si tienen balcón en el balcón, las personas que por favor tengan un patio y tengan la oportunidad de tener un suelo de tierra, si pueden ponerlo en el suelo de tierra sería mejor para que él hiciera la conexión con la madre tierra y a la misma vez reciba la bendición de san juan, el agua debe estar lo más limpia posible porque después pueden beberla, quien necesita beber agua bendita y así quedará bendecida nuestra agua por san juan bautista, luego simplemente pueden transferir el agua a un recipiente o a un envase que tenga tapa y así la pueden almacenar, no es necesaria tenerla en la nevera ni tenerla refrigerada, recuerden limpiar bien el recipiente para que no le quede residuo de nada y su agua no se dañe, al momento de colocar el agua deben de pedirle permiso a san juan y pedirle el favor para que les bendiga el agua y bueno amigos este ha sido mi vídeo por el día de hoy espero les haya sido de su agrado, espero les haya gustado, por favor compartan los besos se les quiere este es mi blog la hada madrina de la abundancia con todas las recetas y detalles abajo les dejo el enlace